hola que tal amigos de patreon bienvenidos sean todos a esta nueva plataforma mi nombre es jorge carvajal y quiero invitarlos a que se integren aquí porque resulta que aquí vamos a tener absolutamente todo y sin censura vamos a tener el programa en shock sin censura vamos a tener entrevistas reportajes cocina cosas de terror vídeos exclusivos este risas bueno vamos a tener absolutamente de todo y lo único que tienen que hacer es inscribirse o hacerse miembro de esto que se llama pechón por tan solo 5 dólares mensuales de esa manera pagando 5 dólares mensuales ustedes podrán tener derecho absolutamente a todo pero eso no es todo como ven por 20 dólares al mes tendrán ustedes un contenido libre además de un vídeo personalizado de cualquiera de los otros tres por felipe cruz jorge carvajal o manny viramontes como ven aquí en patreon por 50 dólares mensuales van a tener todo el contenido que ya les había comentado jorgito pero además que creen vamos a poder incluir su nombre en los vídeos de productora 69 como crédito como agradecimiento para todos ustedes pero no es todo porque además también podrán entrar a la rifa mensual de una caja misteriosa que podrá tener muchísimos regalos muchísimas sorpresas y todo eso tan solo por 50 dólares mensuales aquí en patreon además de todo lo dicho que les parece si por 100 dólares ustedes pueden recibir una videollamada con cualquiera de nosotros tres una hora platicando aquí en patreon oigan pero además fíjense si ustedes aportan 150 dólares mensuales van a tener exactamente todo lo que ya les han comentado mis compañeros pero la videollamada que es de una hora ustedes van a poder decidir con quién puede ser con corjito carvajal puede ser con manny viramontes hasta con el roque y si ustedes deciden pues también puede ser conmigo una hora completita de videollamada por 150 dólares mensuales aquí los vamos a estar esperando a todos ustedes esto es patreon y bienvenidos y así es pues esto es productora 69 vip en patreon y son todas las ventajas todo lo que ustedes pueden recibir tan solo por sus donativos mensuales así que los invito a que se queden aquí con nosotros en productora 69 vip manny viramontes felipe cruz y por supuesto jorge carvajal muchísimas gracias y bienvenidos sean todos